La idea fue establecer esa relación que nunca hacemos entre las inmigraciones. Yo conté un poco la historia de esta casa, hablando de los jesuitas, pero también de aquella inmigración forzada que fue la de los negros esclavos y que creo que fue lo más impactante porque ellos tuvieron que sufrir el desarraigo de otra manera distinta a la que la vivieron, a la experiencia que tuvieron los pioneros friulanos. La gente compatriota, porque compatriotas de la patria grande, los amigos de Bolivia estuvieron contando su nueva experiencia, su experiencia contemporánea como inmigrantes. Es un día este, el 12 de octubre, que ha cambiado la connotación en los últimos años. Antes se interpretaba de una manera como que el europeo había descubierto América y en los últimos años eso ha cambiado porque se sabe de que aquí vivía gente, de que ese 12 de octubre de 1492 nadie descubrió nada, sino que fue la llegada de una cultura a esta parte del mundo, ¿no? Sí, así es. Cuando me tocó hablar yo subrayé precisamente eso, ¿no? ¿Qué descubrió, Bolón? ¿A quién descubrió? Él creía que estaba en otro lugar y en realidad no entendía las lenguas de los que hablaban, entonces creían que eran personas sin razón. Las veía desnudas, entregaban todo a cambio de nada y creían que eran personas sin razón. Y ellos, los conquistadores, los colonizadores, en realidad traían la ambición entre su mochila y lo que se querían llevar. Y aquí nuestros pueblos originarios tenían toda la riqueza, pero la riqueza cultural en realidad fue la que lo salvo, la que debemos respetar, la que debemos no celebrar sino conmemorar y reflexionar en estos cambios de paradigma tan importantes como hablábamos con los chicos de hoy hablar de diversidad cultural. Se habló de integración, se habló de respeto, se habló de no discriminación y esa es nuestra mayor riqueza. ¿Le ha llegado el mensaje a los chicos? Sin dudas, sin dudas, porque como ustedes pueden ver después en vuestro trabajo, no solamente se habló, también tuvimos las danzas típicas, también nuestra gente tuvo la oportunidad de hablar, de conversar, de integrarse, de los chicos relacionarse. Así que sin dudas, un mensaje fantástico sobre todo eso, un mensaje fantástico. ¡Gracias! ¡Bravo!